que a través del Sahara con un poco combinada sobre la reina vía me han robado los banditos me han robado militares llegaré en el bote sin zapatos en el aire donde voy a llegar he soportado a los colpes cuando era prisionero traficé de todo lado para cambiar por todo el dinero entre yo y mi suerte el mediterráneo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!